¿Qué tal? Les habla su amigo Miguel desde Salinas, California. Gracias por mirar mis videos. Hoy les voy a presentar estos bajos. No son bajos nuevos, nuevecitos, comprados de la fábrica. No son. Son bajos ya usados, pero para mí son nuevos porque pues por primera vez los voy a usar. Ya les había platicado, vendí mis bajos, los pibis, cuatro cajas que los tuve por 12, 14 años, la verdad ni me acuerdo. Sí me dio agüite cuando se lo llevaron. Tantos años que estuve trabajando con ellos. No tanto por físicamente la caja, sino por los recuerdos, los momentos chidos que se llevaron. Muchas tocadas que tuve en diferentes ciudades. Esos bajos anduvieron básicamente por todo California, aparte de Nevada. Muchísimos lados. Y pues sí, sí se agüita uno. Cuando tienes algo por muchos años, yo imagino que a ustedes les ha pasado con... Si han tenido algún carro que lo tuvieron por muchos años, los momentos que pasaron, las anécdotas, tristezas o alegrías que hayan pasado con esas cosas, pues como que te traen esos recuerdos. Entonces, volviendo a mis bajos nuevos, que por algo pasan las cosas en la vida. Vendí mis bajos. Fue un... Fue lunes de esa semana. Vinieron por los bajos. Se los llevaron. Básicamente me quedé sin bajos. Esa semana, el martes, bueno, el mismo lunes, me puse a buscar bajos. Diferentes marcas, opciones. Estaba mirando los de la DAS. Estaba mirando los de la EAW. Los de la JBL. Inclusive los Meijer. Miré muchos bajos. Pensé agarrar nuevos pibis. Buscaba las especificaciones más o menos igual a los pibis que yo tenía. Los JBL están muy chaparritos. Y cuando va uno a las tocadas donde no llevas pedestales donde poner las bocinas, pues los pibis me servían bastante bien porque estaban altos. Entonces podías poner las bocinas arriba y trabajabas a gusto. En cambio con el JBL, pues están chaparritos. El EW también está chaparrito. El DAS ni se diga. Está súper chaparrito. Así que pues no sabía qué agarrar. Estaba indeciso. Tenía muchas opciones. Estuve buscando toda la semana. Tenía un evento, el que les voy a mostrar ahorita. Lo tenía para el sábado y no tenía bajos. Se llegó el martes, el miércoles. Y pues ya el jueves tenía que hacer una decisión. Entonces fui con un amigo aquí local a ordenar otra vez los pibis. Y pues que en ese rato pues me voy. Ya era jueves. Me lancé a la tienda a ordenar los nuevos pibis. Me iban a tardar una semana en llegar. Así que dije, pues no hay problema. Voy a tener que rentar unos para la tocada el sábado. Me lancé a la tienda a ordenar los pibis. Que son los únicos que dije, pues bueno, pues voy a volver a comprar lo que ya sé cómo trabaja. Y cómo que llenara mis especificaciones. Como les digo, lo más importante era que estuvieran altitos, que tuvieran la bocina hacia enfrente. Que no fueran amplificados. El guataje, pues digo, de 1600 watts está bien para los eventos que hago yo, lo que trabajo. Me estaban sirviendo y trabajando bien. Llegando a la tienda. Estaba afuera de la tienda y que recibo una llamada. De un amigo de San José me dice, ¿sabes qué? Está un gabacho vendiendo su sistema de sonido. Es una compañía de gabachos. Lánzate para que mires. Tienen muchísimos bajos en venta. A ver cuál te gusta. Era jueves y eran como las 3, 4 de la tarde. Y pues, de modo. Dije, pues voy a verlos. Me metió la espinita de mi amigo. Me fui a ver esos bajos. A dos horas y media de camino de aquí de la ciudad donde vivo, de Salinas, California. Me lancé hasta Richmond, California. El gabacho tenía un evento ese día, jueves. Me dijo, ¿sabes qué? Vente. Llega aquí a las 11 de la noche. Llegué a la bodega de él. Resulta que llegó hasta las 12 y media de la noche. Entonces, allí estuve esperando como una hora, hora, 20 minutos. Llegó. Me dijo, pásale. Esto es lo que tengo. Lo primero que mire fueron los basemas. Me gustó el tamaño. Me gustó la caja. Me gustó el peso. Tenía Meyer. Tenía JBL. Tenía EW. Y tenía Electro Boys. Este gabacho tenía cantidad de bajos y todo lo estaba vendiendo. Y tenía nada más cuatro cajas del Bass Boss que fue el que compré. Bien sucias. Tenía esas arrumbadonas, por ahí las tenía. Le dije, me llevo esas cuatro. Me dice, te voy a dar buen precio. Porque son las que casi no utilizo. Nomás las tengo guardadas aquí. Las uso nada más cuando tenemos eventos de jazz. No sé si ustedes sepan qué es el jazz. Es un género de música que es una música bien tranquilita. Entonces, pues, con más ganas me los quise llevar. Porque dije, pues, no los han castigado tanto. Y me dice el gabacho. Sabes que nosotros los utilizamos nada más al 50% de su capacidad. Y los hemos tenido por dos años. Pero como uno aquí tiene trabajadores. Dice, pues, cuando los suben al camión. No los tratan bien. Y esto y lo otro. Dice, se miran maltratados. Pero tú darles una manita de gato. Y te van a quedar como nuevos. En sí, no tienen mucho uso estos bajos. Te los dejo en tanto. Llévatelos. Así quedamos. Me dice, te voy a dar la amplificación para estos bajos. Me dio cuatro amplificadores. Que también se los voy a enseñar ahorita. Dice, maneja un amplificador para cada bocina. Y yo me quedé. ¿Un amplificador para cada bocina? Le dije, pues, ¿de cuántos watts son cada caja? Me dice, cada caja te da 4000 watts. Me quedé pensando, 4000 watts. Yo creo que este señor me está diciendo 4000 watts. Ya pico, ya cuando se están casi tronando las bocinas. Dice, no, te dan 4000 watts RMS. Y yo me quedé pensando, bueno, a ver si es cierto al señor. Después las voy a mirar. Pues, me dice, mételes un amplificador de 4000 watts a cada caja. Órale pues, así quedamos. Ya me las traje. Como a la una de la mañana venía para la casa. Casi se dieron las dos de la mañana en lo que estuvimos cargando ahí las bocinas y eso. Y ahí vengo para acá. La bodega de este señor está enorme. Ahí les voy a mostrar unas tomas que hice incógnitamente. No se dio cuenta el gabacho. En un área donde empiezo a grabar tenía todo lo que es escenario, renta, sillones, renta, despapaya y medio. Música ¡Gracias! 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 La recomendación del caballo de que iban a trabajar bien No los probamos Allí en la En la bodega donde los compré Les voy a dejar Un chequeo de sonido solamente con un solo bajo Solo un bajo Escuchen Y luego me lancé a la tocada A los terrenos de la feria de King City Un salón grandísimo Como para unas mil personas Ahí sí puse los cuatro bajos Pero solamente utilicé dos amplificadores Cuando puse la primera rola Para probar el equipo de sonido Se me quitó el cansancio Lo desvelado La incertidumbre Se me puso una cara de infelicidad Que no podía con ella Hagan de cuenta que Dije Por algo pasan las cosas Por algo vendí mis bajos Y este fue el chequeo de sonido Así Así Vámonos para allá a ver qué onda Amigos, aquí podemos apreciar la calidad del sonido Bass Max Bass Max Los bajos Bass Max Que acabamos de adquirir Ni modo Me encantaron Un bajo que Como dice un amigo Se sentía el chingadazo Me iba hasta el final del salón Y sentía Los fregadazos aquí en el pecho Bonitos Chulada Me encantaron estos bajos Estoy muy contento hasta ahorita con ellos Este fin de semana los voy a utilizar en un evento Voy a poner otra vez los cuatro bajos Y esperen el video Próximamente se los voy a mostrar Completo Con los bajos trabajando Ahora sí que al 100% Y después de haber chequeado un ratito el sonido con el DJ Con música grabada Aquí les voy a dejar unas tomas con la banda Con la sonora Y con un grupo Después Y yo que te de ser Amor Y ¡Gracias! Todo salió Mucho mejor de lo que esperaba Otro día Entonces si me puse a desarmarlos Para limpiarlos bien limpiecitos Darles una pintadita Donde tuvieran rayados Donde tuvieran algún detallito Donde tuvieran rayados Donde tuvieran rayados Y no lo que esperaba estos bajos, son bocinas de neodymium super livianitas por eso las cajas están livianitas después de darle una desempolvada a las bocinas muchos de ustedes se van a sorprender lo que van a ver enseguida así es, con agua lavé las cajas, traen una textura que es resistente al agua, así es de que no hay ningún problema, no se asusten hay que tallarlos bien, los tuve que aparte de mojar para que se aflojara el polvito que está metido entre la textura darles una tallada con cepillo y todo para que queden bien limpiecitos las bocinas, ya que estaba limpiando los bajos, darles una buena limpiada son fusibles de 1000 watts cada uno, es para proteger la bocina de neodymium las patitas de goma de lado, porque el gabacho los estaba utilizando, siempre los ponía de lado le hice unos hoyos a la caja por abajo y se las puse las gomas para que los bajos quedaran parados los componentes otra vez ¡Gracias! 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 aquí les dejo unas fotos de mis bajos ya bien limpiecitos les voy a dejar el link de la página de internet de esta compañía, la gente que quiera comprar estos bajos, ayuda a estar la información de esta compañía BASE BOSS o BASBOSS como ustedes le quieran llamar, he mirado muy buenos comentarios inclusive de usuarios de la MEYER que antes eran pues traían su equipo MEYER, se cambiaron y metieron BASEO BASBOSS, muchas gracias por suscribirse en mi canal y muchas gracias también por mandarme su solicitud a mi página de Facebook, ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!